Déjeme saludar en estos momentos al más jovencito del equipo sin censura de esta familia que habla libre como el viento. Ya llegó Manuel Pedrero para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Hola, Vicente. Yo también te saludo con todo el gusto del mundo en este 15 miércoles, martes, 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 5 de febrero, ya queriendo ser miércoles, martes 15 de febrero del año 2022. Interesante, interesante lo que está pasando en el acontecer nacional. Una muy dura mañanera ya regresando a sin censura. Teníamos que darnos un pequeño tiempecito para reflexionar. Y creo que he llegado a una conclusión interesante sobre este tema de Carlos Loret de Mola y el presidente de la República. Pero sin duda el placer más grande es estar contigo, querido amigo, y con toda la producción y la audiencia de Sin Censura. Tus órdenes. Claro que sí, Manuel. ¿A qué conclusión has llegado? ¿A qué te refieres? Claro. Todo radica justamente el viernes de la semana pasada, cuando se revela justamente en estos pasajes de la conferencia mañanera ya en Sonora, conferencia en la cual tú estuviste y en la que incluso tuvimos la oportunidad de platicar en Sin Máscaras, sobre la situación de si era moralmente correcto que el presidente López Obrador revelara la información de Carlos Loret de Mola y se abre un debate. Por un lado, la derecha sostiene que se trata de un ataque a la libertad de expresión contra Carlos Loret de Mola, revelando datos. Ojo, que si bien no son fiscales, ya que no tienen ese membreto oficial, ni del SAT, ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino información que hicieron llegar a Palacio Nacional, la izquierda mexicana o varios simpatizantes del movimiento de la 4T, se tomaron su reserva y dijeron, güey, esto es un excesivo, es un exceso, esto es excesivo, esto es radical. Y esto me hizo reflexionar cuántas decisiones pragmáticas se han tomado en el gobierno de la República. Han sido realmente pocas, pero en cada una de ellas ha habido algo de enorme trascendencia. Y creo que todo se resume a lo que el día de hoy el presidente López Obrador dijo en la conferencia mañanera. Yo no opiné de esto desde el viernes, porque quería saber qué iba a decir el presidente el día lunes, es decir, ayer y hoy martes, y hoy es la declaración que estaba buscando para saber en qué se encontraba. Y he llegado a la conclusión, mi querido amigo, que hoy no vimos al presidente López Obrador, hoy no vimos a un presidente en la mañanera, hoy vimos a un padre de familia, hoy vimos a un hombre de familia, y eso es algo que suele olvidarse con nosotros como ciudadanos y en todas partes del mundo. Los franceses critican a Macron, los estadounidenses a Biden, los canadienses a Trudeau, que ahorita anda bien dictatorial y no veo ni al Washington Post ni al New York Times haciendo una sola crítica al primer ministro canadiense por medidas autoritarias. Pero se nos olvidan que nuestros representantes populares, pues no vienen de los cielos, ni de los ovnis, no son entidades ajenas a la sociedad, provienen justamente de la sociedad. Y creo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más auténtico, emanado del pueblo, y no de una aristocracia, no de una clase de élite, no de la vanguardia de la sociedad de la crema innata, donde se reúnen en los mejores restaurantes del país, en los mejores hospitales, en las casas más ostentosas. No, proviene justamente de los pantanos, de los manglares, de Tabasco, de Macuspana, de Villahermosa, del sureste mexicano, donde nació México auténticamente hace más de 10 mil años con la cultura madre, que es la cultura olmeca. Y lo que vemos el día de hoy es un padre de familia. Andrés Manuel López Obrador no demuestra debilidad al expresar sus emociones y al estar a punto de quebrar en llanto, es un hombre bastante valiente. Oye, ¿sabes? El pavor, el temor, el miedo, la fobia que los políticos sienten en estos escenarios donde se muestran debilidad, donde se muestran llanto, donde se muestran tristeza, pues se convierten en targets políticos, se convierten en objetivos, en motivos de burla. Yo me acuerdo de José Antonio Meade en el cierre de la campaña de 2018, cuando de plano sabíamos que la aplastante derrota del PRI era en un penoso tercer lugar pasando de ser el partido oficialista y a punto de llorar José Antonio Meade, pero aguantándose porque tienen miedo a ese rechazo social, pero al final de cuentas son seres humanos. Andrés Manuel López Obrador no es la excepción. Andrés Manuel López Obrador el día de hoy no demuestra debilidad, demuestra humanismo. Y es justamente ese humanismo que lo hace cercano a la gente. Hoy muestra el oficio en el cual hace la solicitud al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el cual, ojo, es un organismo autónomo, es del mismo carácter que el Instituto Nacional Electoral. No depende del gobierno federal, ni del poder legislativo, ni del poder judicial. Son de estos parásitos autónomos que chupan y maman presupuesto del pecho público, a través de los impuestos y se autodeterminan y se autorregulan con su propio presupuesto. Bueno, este Instituto Nacional de Acceso a la Información va a jugar un papel clave, por lo menos en las siguientes 48 horas. Y es que todo radica en la declaración del presidente López Obrador al día de hoy. No es Loret. No se trata de Carlos Loret de Mola. Hasta cierto punto pienso que es intrascendente el hecho de lo que gane Carlos Loret, sino quién le paga a Carlos Loret. Y esto es el miollo del asunto. No es el objetivo de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Loret de Mola, sino los hombres que están por encima de Carlos Loret de Mola. No nos importa Pinocho, nos importa Yepeto, no la marioneta, sino el titiritero. Y yo identifico en estos momentos a tres personajes que están metiéndole duro, por lo menos desde enero de este año, con todo. Si nos damos cuenta, el patrón de comportamiento de la derecha se intensificó de forma abismal a partir de este año. Están tirando la casa por la ventana y tú ya lo decías de una forma esplendorosa. Escándalo tras escándalo, intentos y golpes y golpes a través de reportajes. Y es que aquí va lo siguiente. Si nos damos cuenta en la relación del historial de declaraciones y contestaciones por parte de Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola, el presidente López Obrador nunca le da réplica a las editoriales de Loret. ¿Qué quiere decir esto? Las opiniones de Loret nunca las replica el presidente. Replica los reportajes porque sabe exactamente bien que esos reportajes, de manera descontextualizada, como cada uno de ellos que se ha presentado a través de Latinos, que no hay que olvidar, esto debe de estar en la psiquis permanentemente de nuestra sociedad, que Latinos le pertenece a dos personajes en esencia. El primero y el más importante, Bernardo Gómez, el tentáculo de Televisa. Nos sorprende ver que Televisa le siga subsidiando a Carlos Loret de Mola con más de 11 millones de pesos. Hay varias teorías en las cuales podemos dar crédito, ojo, no inferencias, teorías en las que podemos plantear cómo es que Televisa sigue pagando a Carlos Loret de Mola. Y sabemos de muy buenas fuentes que es justamente el enlace Bernardo Gómez que financia a Carlos Loret de Mola. ¿Cómo sustentamos esto? Bueno, la estancia en Televisa de Carlos Loret de Mola ya era exhaustiva, era insostenible, y a solicitud del propio Bernardo Gómez es quien le pide a Loret de Mola que se salga de Televisa por lo menos en este sexenio. Así que para 2024, que no se nos haga extraño que una vez terminando la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, Loret de Mola eventualmente haga un regreso a Televisa, a San Ángel. Es muy probable, y todo acredita así, ya que la relación de Bernardo Gómez con todos estos periodistas, el poder que contiene este alto ejecutivo de Televisa, que era justamente al que se refería Andrés Manuel López Obrador, cuando le dijo, pues ¿sabes cómo vemos a Loret? Bueno, hay varias versiones. Tú diste una que era el gato que nos hace nuestro trabajo sucio. Hay otras versiones que incluso usa palabras más altisonantes, porque a pesar de ser un hombre bien posicionado económicamente, pues tiene un léxico y un vocabulario que pues no demuestra ese grado, ese grado de niveles académicos que presumen tener en la alta élite. ¿Es Bernardo Gómez? ¿Es Roberto Madrazo, el exgobernador de Tabasco del 94 al año 2000, el expresidente del PRI, el excandidato presidencial en el año 2006, quien confesó en entrevista con Ciro Gómez Leiva, el abogado mediático de los criminales, que junto a su hijo Federico Madrazo, estaban incursionando en la industria de los montajes y de las noticias a través de Latinos, donde él dijo que sí, no solamente financiaba a Latinos, sino que era uno de sus fundadores y que nunca lo ocultó, lo cual es falso, como se acredita en el reportaje de Sin Embargo con autoría de Álvaro Delgado, donde se muestran conversaciones en donde se les preguntó directamente a los madrazos si tenían relación alguna y fue negada. Y luego tenemos a los gobernadores, ahora los de salida, y aquí tumbamos el argumento de la derecha al decir que no puede haber injerencia por parte del gobierno federal al hacer esta solicitud por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Cierto es que el INAI sirve para hacer solicitudes a las estancias y dependencias de la administración pública. Esto incluye presidencias municipales, gubernaturas, presidencias de la república, secretarías de estado, cualquier entidad que esté dentro de la administración pública. Y entonces varios derechosos, varios derechairos andan preguntando, varios fachos, bueno, pero si Loret de Mola no es un servidor público, ¿cómo se va a utilizar la instancia jurídicamente? Y yo creo que va a ser de la siguiente forma. ¿Cómo funciona el INAI? Tu periodista, tu Vicente Serrano, haces una solicitud al INAI solicitando información, por ejemplo, en la UIF. Quiero saber cuánto presupuesto utilizó la UIF en este año. Entonces, ¿qué es lo que hace el INAI? El INAI no te dice cuánto, no tienes información. Lo que hace el INAI es remitir tu solicitud a esa dependencia y ya será decisión de la dependencia si le da la información al INAI para que el INAI te lo dé a ti. Entonces, ¿cómo utilizamos esta lógica? Para saber qué onda con el dinero público en Latinos y con Carlos Loret de Mola, yo veo dos vías. La principal, la del Estado de Tamaulipas. No debemos de olvidar, mexicanas y mexicanos, que el Estado de Tamaulipas, concretamente la administración gubernamental de Francisco Javier García, cabeza de vaca, gobernador tamaulipeco, obviamente de extracción panista, le dio siete millones de pesos de las y los tamaulipecos en publicidad oficial a Latinos, ojo, a través del concepto de la Secretaría de Salud. Es decir, la Secretaría de Salud del Estado del gobierno de Tamaulipas fue quien financió a Latinos para darle publicidad oficial. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto comerciales, publicidad oficial de la Secretaría de Salud para promocionar las campañas, no sé, de salud, de vacunación, anticontagios, para que se viera en Latinos? No se ha visto absolutamente nada y, sin embargo, se pagó siete millones de pesos. Entonces, ahí es donde el INAI entra en acción. Preguntarle al gobierno de Francisco Javier García, cabeza de vaca, ¿por qué se le dio siete millones? ¿En dónde están los contratos? ¿En dónde lo podemos saber? Se le acreditó a auditorías. Y al final de cuentas está el otro ejemplo y el predilecto, que es el Estado de Michoacán de la ya recién extinta administración de Silvano Aureoles Conejo, el último gobernador que espero que este país vea por parte del PRD y nos vamos en extensiones que brillan por todos lados hasta que llegamos a la cúspide del asunto. El infame y vacío, hashtag todos somos Loret, inexistente, utópico. Celebran como si hubieran ganado la Champions, celebran como si hubieran ganado el país en este conjunto de space de Twitter, que es como una radio virtual, donde juntaron a 60 mil personas. Es que son más tiernos que la carne seca. El presidente Andrés Manuel López Obrador cada día, nada más en su canal de YouTube, junta mínimo 85 mil personas a diario viendo la transmisión de la conferencia mañanera. Deberíamos de contar televisión, radio pública, prensa escrita, periódicos, portales de Internet, su página de Facebook, la página de Twitter, la página de Instagram y cada red social. Bueno, incluso hasta tiene cuenta de Spotify en la que cada mexicano se informa en la conferencia matutina. Se unen todo este andamiaje de la derecha mexicana, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Raimundo Riva Palacio, la propia Susana Oresti. Hablan políticos y en el momento de que interviene la política, nos damos cuenta de que jamás les ha importado la libertad de expresión ni los periodistas asesinados. No fue Lourdes Maldonado quien los motivó a crear este space en defensa de la supuesta libertad de expresión que se le está cortando a Carlos Lourdes de Mola, porque ya sabemos que en una dictadura como la que pretende ser México, según en palabras de Lourdes, pues tenemos a la peor dictadura del mundo. ¿En qué dictadura se permite el derecho de reunión y de espacio público en 60 mil personas digitales para insultar, denostar, calumniar y difamar al presidente de la república? Me preguntaba este fin de semana, ¿será un asunto personal? ¿Será que el presidente López Obrador redujo todo esto a una situación personal? Y me doy cuenta, querido Vicente, que esto siempre fue personal. Esto en estricta política se trata de algo personal y queda fuertemente demostrado en las emociones que expresa el presidente al finalizar la mañanera. Me queda claro que eso es lo que quería la oposición. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir? La guerra ya está desatada. Van a seguir sacando reportajes. Van a seguir descontextualizando la información. Van a seguir tergiversando los datos. Van a seguir mintiendo y difamando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque han encontrado el lugar donde le duele especialmente, no porque sea presidente, sino porque es padre de familia. Y estoy seguro que cualquier padre o madre que nos esté viendo en este momento lo entiende a la perfección. Si pretendían que mostrar al presidente en una faceta de emociones iba a retirar el apoyo de la ciudadanía a Andrés Manuel López Obrador, temo decirles que causaron el efecto contrario. El respaldo ha crecido de forma exponencial y yo estoy ansioso por ver las próximas encuestas, ya que toda este andamiaje, esta operación de la derecha, me queda claro que se trata de la revocación de mandato. ¿Cuál es la jugada? No pretenden participar, pero los que pretenden participar tratan de disminuir la participación ciudadana. Los que quieren votar, ellos pretenden que no salgan a votar. Creo que esa es la estrategia y espero que haya quedado en términos generales suficientemente claro, querido. Y claro que es personal, es directamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que hace unos minutos en el Senado me alertaron que los panistas traen su espectáculo de odio, su show. México merece saber por qué Pemex da privilegio a empresas, dice el senador Yulen Rementería. Vamos a ver y escuchar al coordinador de los senadores del PAN. A ver a Mónica Fernández, adelante. Gracias, presidenta. La verdad de las cosas es que el tema que se quiere abordar a través de los puntos de acuerdo, no en una miscelánea donde solo se debate, sino en donde se pueda someter una propuesta para votar y proceder más allá que el debate, es muy importante. Y no pretendemos burlar al Senado de la República como otros pretenden burlar a todo México. Lo que estamos pidiendo es simplemente que se pueda incluir, tener la certeza de que se van a discutir los puntos de acuerdo en donde se propone que las instancias del gobierno en diferentes áreas puedan investigar esta evidente, clara e innegable situación de tráfico, de influencias que se dan con la familia del presidente de la República y Pemex. Porque existe, porque todo mundo lo ha visto y lo que tenemos que hacer es discutirlo, presidenta. Más allá de la importancia que la pueden tener los dictámenes de hoy, este asunto no se puede llevar más lejos. Ahí tiene que tener consecuencias, no solamente en una miscelánea que entendemos y agradecemos que pueda haber la posibilidad de proponer los puntos de acuerdo y si es cierto que no hay nada que ocultar, pues que se investigue a partir de la solicitud de esos puntos de acuerdo acordada y tengamos la posibilidad de saber qué es lo que está pasando. México merece saber por qué en Pemex está sucediendo esta situación donde se da privilegio a empresas que luego ayudan a la familia del presidente. Tenemos que discutirlo, presidenta. Se votó ya este senador. Bueno, esta es la postura del coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería. ¿Por qué Pemex está privilegiando a empresas que después apoyan a la familia del presidente? Bueno, pues en ese mismo tenor, Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, acaba de decir, entre otras cosas, que la familia del presidente tiene privilegios. Pero es una politiquería grosera. No muestran pruebas. Es más, la nuera del presidente, la esposa de José Ramón López Velarde, panistas, entendió el que entendió, ha dicho que tiene todas las pruebas y que se entregará todo lo que tengan a las autoridades correspondientes para la investigación pertinente. Esto es lo que dice en el show en el que han convertido el Senado de la República las senadoras como Kenia López Rabadán del PAN. Llevamos 19 días desde que Carlos Loret de Mola, latinos y mexicanos contra la corrupción hicieron visible lo que pasa en este gobierno y en este país. 19 días, presidenta. Y no se ha podido abordar desde este Senado de la República uno de los tantos puntos de acuerdo que hay. Por supuesto que ustedes van a seguir haciendo maromas para que este tema no se toque, pero México ya sabe que la corrupción en este gobierno empieza con la familia del presidente. Exigimos que haya sensatez en el Pleno del Senado de la República y que el primer punto de hoy sea la corrupción de la familia de López Obrador. Hacerlo distinto sería una vergüenza para este Senado de la República. Les toca a ustedes que tienen mayoría la posibilidad de que este tema se debata y se discuta. No traten de tapar el sol con un dedo. Hay una corrupción que lastima a los mexicanos, que violenta el Estado de Derecho. Urge que este tema se aborde en el Senado de la República. 19 días y el Senado ha estado callado. No pueden ocultar la verdad. La verdad es que la familia del presidente tiene privilegios por ser el gobierno en este momento y dijeron que iban a ser distintos. Ustedes tienen su casa gris y no son capaces de abordar este tema. Les solicitamos que tengan altura de miras y debatamos en este momento sobre la mansión, la alberca y los privilegios que tiene la familia presidencial. Gracias. La mesa directiva... Bueno, hay que decir que se puso tensa la situación nuevamente. Berta Carabeo, la senadora de Morena, Berta Carabeo pide que se retiren los senadores de la tribuna y le digo, va empezando el merequetengue y la cosa va para largo y la cosa se va a poner color de hormiga. Esto es lo que dijo la senadora de Morena, Berta Carabeo. Pido que se reanude el conteo, por favor. Con su venia, presidenta, Lorenzo Córdoba es un cobarde. El día 8 de febrero en el foro Reforma Política Orden, por favor. Atención a la que tiene el uso de la palabra. Solicito orden y respeto a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, a las oradoras y oradores. Bueno, pues mi querido Manuel Pedrero, quería mostrar cómo están las cosas en el Senado. Queda claro que el PAN quiere que solo sus chicharrones truenen, que se hable del caso de la Casa Gris, como le llaman ya ellos, pero sale Berta Carabeo, la senadora de Morena, y también ellos se paran a defender a Lorenzo Córdoba. Ya creo que queda claro de qué lado más calaiguana, como decimos, en el barrio. Y como plantea las cosas, Kenia López Rabadán, 19 días desde que Loret de Mola nos dejó ver la verdad, la realidad, pues me queda claro que están a solo unos instantes de comparar a Loret de Mola con Julian Assange o comparar a Loret de Mola con Ricardo Flores Magón. Falta que Enrique Krause salga a dar su postura. Entendió el que entendió, querido Manuel Pedrero. Sí, a nada de compararlo con Twain. Estoy viendo las imágenes en la pantalla, son de verdad, wow, decepcionantes, porque se trata del poder legislativo. La Cámara de Senadores es la Cámara Alta, es el corazón prácticamente del poder legislativo, y da vergüenza ver a senadores de oposición hacer este merquetengue, pero al mismo tiempo lo entiendo. Estamos en estos momentos en una guerra, pero no es una guerra bélica, no es una guerra justamente que involucre violencia, sino la violencia verbal y la violencia de la guerra de las narrativas. Estamos justo en medio de la guerra de las narrativas. Tenemos ya una polarización, ojo, no en la ciudadanía, no en la sociedad, sino en la política. Me queda claro que hay una polarización en los sentidos políticos y ya no hay lugar para los moderados. Así tiene que ser la transformación. Y que nadie se asuste. Esto lo hemos visto en la revolución, lo hemos visto en la reforma, y lo vimos en la independencia. Se polariza en momentos de transformación hacia dos bandos. Yo identifico a dos, los mexicanos, que defienden este proyecto alternativo de nación, y los apátridas, que quieren volver al sistema ya arcaico, ya lleno de vegestorios y de anquilosados políticos y de ideas políticas neoliberales, donde sean los privilegiados los que se encuentren en el centro de la cúpula oligárquica. Entonces, cualquiera que plantee esto va a ser determinado como comunista, y cualquiera que plantee lo contrario va a ser planteado como neoliberal. Estamos en la polarización de la clase política, y este enfrentamiento verbal que estamos viendo aquí en pantalla, yo te diría que hasta cierto punto es natural, ya que las circunstancias del momento así lo amerita. Pero también confío en que esto debe de ser pasajero. Nada más que hay que jugar esto de forma apropiada. Hay que jugarlo con sabiduría, con cabeza, no con el corazón caliente. ¿Y cómo encontramos ese método para apaciguar las aguas de un terreno que estamos dominando? ¿Por qué? Porque somos poder. Ahorita la ciudadanía está empoderada a través de Andrés Manuel López Obrador. Muy sencillo, exigiéndole a nuestros embajadores diplomáticos, a nuestros embajadores políticos, que son nuestros diputados y senadores, que se pongan las pilas. Ya es decepcionante ver a políticos, a senadores, a diputados, tratar de atenuar las declaraciones, tratar de quedar bien con todo el mundo. Aquí no tienes que quedar bien con todo el mundo, porque tenemos a 500 diputados que por lo menos dos tercias partes de ellos lo que quieren es progresar en su carrera política y dejar a un lado el proyecto alternativo de Nación que ahora compete junto a Andrés Manuel López Obrador. Vemos a una camada de personajes que están dispuestos a progresar y a pensar en vez de 2022, en 2024 o en 2030 para preservar relaciones y no pelearse con futuras relaciones en las cuales los pueden coadyuvar a escalar en esta pirámide monstruosa que es la política. No tienen que quedar bien con todo el mundo. Tienen que quedar bien primero con sus electores, ya que son ellos a los que se deben. Y desgraciadamente estamos viendo, me parece de forma decepcionante, y lo digo con todas sus letras, en el poder legislativo que le corresponde a Morena, bastante calma, reserva. No, es el momento no de atacar, sino de defenderse. No hay que atacar a nadie que realmente no... A ver, no atacas a algo como el PAN o el PRI. El PRI y el PAN y el PRD no es algo que se ataque, porque cada vez que lo atacas, a cada momento que se le da interlocución a una alianza como el PRI-PAN-PRD, es como la HIDRA. Cortas una cabeza y saldrán otras. Aquí lo que hay que corresponder es a la defensa, al respaldo. No atacar, sino defenderse, responder de forma pertinente. Alguien decía por ahí, bueno, es que incluso esa es la línea de seguimiento que ha dado el presidente López Obrador, monopolizando el micrófono de los debates y dejando que los secretarios de Estado no sean los que respondan. ¿Y eso qué? No necesitas autorización del presidente de la República para defender un proyecto de nación, porque ellos se han acostumbrado, y lo digo con mucha pena, a que si no lo dice el presidente, entonces no lo digo yo. No, no tienen que esperar absolutamente nada. Falta un poco de valentía, por no decir rebeldía, para defender un proyecto de nación y defender la narrativa. Hay que recordar, quien controla la narrativa, controla todo el país. Eso lo aprendió bastante bien el PRI, bueno, en esos momentos PNR, de Álvaro Obregón, creando las primeras instituciones en este país, creando la Secretaría de Educación Pública. Entonces se dio cuenta que quien controlaba y escribía la historia tenía la oportunidad de que las nuevas generaciones decidieran quién eran los buenos y quién eran los malos. Ahorita ellos están tirando la casa por la ventana para convencer a la ciudadanía de hoy, no que el presidente López Obrador es corrupto, sino que son iguales a que los anteriores. No que sean peores, sino de que sean lo mismo. Y eso es igual de dañino que pensar que son peores. Buscan rebajar a Andrés Manuel López Obrador, porque ese es el objetivo principal, no los secretarios de Estado, no sus senadores. Buscan rebajar a Andrés Manuel López Obrador y posicionarlo como si fuesen lo mismo que los anteriores expresidentes. Esa es la antinarrativa que se debe de combatir, defendiéndola que ya está posicionada, de que se vive un tiempo de transformación y el precepto más grande con el que abrió la campaña del presidente desde 2006. No somos iguales. Pero desgraciadamente, Vicente, estamos lejos de que nuestros representantes populares entienden ese dogma y lejos de eso hay que exigirles. Hay que exigirles, presionarlos y que sepan que si no se ve respaldo de ellos al presidente, no se va a ver respaldo de nosotros a ellos cuando llegue el momento de que pidan el voto. Mi querido Manuel Pedrero, como siempre es un placer, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos en YouTube, a tus esfuerzos en Twitter, a tus esfuerzos en Facebook, tus diferentes trincheras, Manuel? No, querido Vicente, el placer siempre va a ser mío, un privilegio como siempre estar aquí en Sin Censura. Te envío un fuerte abrazo, a César, a la producción y a la audiencia e invitarlos a que nos apoyen, a que nos respalden justamente en YouTube, en el canal Manuel Pedrero y los invitamos a que se suscriban y que no se pierdan justamente la videocápsula del día de hoy en la que enfatizamos cómo es que se están tratando de robarse la narrativa y cómo impedirlo, que no se pierdan Sin Máscaras que transmitiremos hoy a las 4 de la tarde en vivo junto a Hans Salazar, que nos siguen en Twitter como arroba yo soy pedrero, en Facebook denle like a la página Manuel Pedrero y en Instagram también tenemos una cuenta por ahí. Por lo pronto yo me despido, como siempre un honor, e informarles que mañana, a partir de mañana, nos encontraremos en la Ciudad de México, así que vamos a estar dando lata ahí en la capital. Así que muchas gracias Vicente, te envío un fuerte abrazo a todo el mundo. Muchas gracias mi querido Manuel, un abrazo también para ti, el compañero, el amigo, el miembro de esta familia sin censura, Manuel Pedrero, hablando sin pelos en la lengua. Déjenme... Déjenme...